Amigos de mi canal de YouTube, pues estoy aquí porque tenemos la moto amarrada al carrito y porque el carro se le arruinó la batería, vamos a experimentar un truco. Yo me voy a subir en esa motito, que sí me puede, no estoy tan gordo, o sea, sí estoy, pero no tan pelito lindo de Juanchito. Yo me voy a subir ahí, la niña aquí y Anthony, y lo voy a jalar por todo el patio, mire, porque ese carrito no le sirve, así que acompáñenme a ver esta triste historia. Juegue con su hijo, mire, yo estaba editando, papá, vamos, no, le dije yo, voy a editar, pero vine a jugar al final, se comieron la tortillita, no me dejaron, pues vamos a ver, pues vamos rápido. No es fácil, ¿dónde la veo? No, boje, está bien. Cuando tu papá es más loco que los hijos. La locura es por herencia, ya vi. No voy a dejar apretar mucho la beba del pescuito. Aquí anda la niña antes. A la niña tranquila, anda, mira. Vamos a hacer el lavativo. Es que no puedo curar el volaje. Aprestalo el helerador Aprestalo el helerador Aprestalo Anthony Anthony ¿Me habías apretado? Antes le damos a la batido Y la ves a la batida tranquila, anda, está durmiendo Tinta para hacer la batida Vamos a bajar, vamos a bajar Bueno, ya estuvo, así terminamos, hombre, este episodio, mire qué bonito, hombre. Anthony es que anda más abatido. La niña anda tranquila, Anthony, la cara que te va. La cara de la mamá andaba obligada. ¿No me sirve la batería? Pero la moto sí, babón. Y la que ella más quiere, ¿ves? Más quiere, no la bajas de ahí. Yo tenía que estar toda, porque yo con una mano, yo le dije así. Pero es que no tanto tienes que manejar, porque cuando yo jalo por un lado, el carro se derrapaba por un lado. Oye, que suba su sal, me la voy a jalar. Sí, dale. Ahí va. ¿A que le suba? Me va a venir. Va a venir a gritar a mí. ¿Por qué? Me vas a botar. No, ponle el pie, sube el pie, va. Va. Sentate hasta atrás si querés. No, porque no voy a poder. Detrás del asiento. No, hombre. No, no, mira. Vamos a estar tan normal, pues. Solo una vez, probando la bajadita. No, me vas a botar. Y la niña, vos quiere, babé. Ay, que se suba. Subiste, babé. Yo no, me voy a botar. Babé, ella quiere subirse, babé. Subiste, babé. No, yo no puedo. Me vas a botar. Ah, pues ya estuvo. Sí. Bye. 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 ¿Qué quieres, pues? Bye. ¿Te quieres subir o qué? Te quieres subir. Ella se quiere subir. Pero, pero ¿quién se va a subir? Mira ahí está la moto. Esta es una ochenta, no, cincuenta, ¿eh, babos? Cuenta. Y mira, al fondo tenemos ya listo el bote. El bote. Para irnos a, 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 a pescar. De verdad que esta temporada que pasó se me ponchó por no saber. Pero miren, compré unos parches bien vergones. Mira, ya está el otro, ¿ves? Y miren, ya tiene varios días de estar bien infladito. Y no se ha desinflado. Por allá están las cañas. Nunca les había enseñado el patio de atrás de donde vivo ahora, miren. Este es el patio trasero. Entonces, el carrito que se le arruinó la batería. Pero, tenemos la moto que lo jalan, ¿eh? Un día soleado y bueno aquí. Juanchito va la prima, el Juanchito chiquito y la Juanchita y todo. Pues, feliz de aquí. Este es el bote, así que. Bueno, ya vieron como Anthony. Como Antonio. Anduvo ahí con miedo. Entonces, la teta te grabé, vos. ¡Ves, gorralo! Le grabé la teta a la prima, por eso corté ahí. Así que este es el patio. Así que para cuando ya pase el primer día toda esta epidemia. Los invito a que nos echemos una carneada aquí. Hagamos una fiesta aquí. Mira qué grande todo esto. Así que los dejo ahorita, pues.